Hola que tal amigos, en este video vamos a hablar acerca del desempaquetado del iPhone SE de tercera generación año 2022 que es el de tercera generación 128GB color Starlight este es el mismo color del Apple Watch serie 7 en color Starlight o blanco algo como estrella, luz estrella en realidad se llama luz estrella compré un case transparente marca Torras que es muy buena de igual forma si nunca has escuchado esta marca o tienes dudas por comprarla te la recomiendo, es bastante bastante buena porque estos case no se ponen amarillos al tiempo los marca Spigen si se ponen amarillos al tiempo y este no, entonces aquí vamos a abrir también esto que es el vidrio templado Torras, trae dos vidrios templados que es de las dos partes de arriba, son color negro y por acá es transparente y parece que no tuvieras vidrio templado, se mira bastante bonito y acá tenemos el iPhone, ves aquí puedes ver, viene totalmente sellado la caja es bastante pequeña en comparación al iPhone 13 este sigue teniendo el botón Home como su, digamos su modo de autenticación o modo de seguridad y tenemos los biseles tal cual los teníamos en el iPhone SE de segunda generación y en el iPhone 8, 7, 6, así como muy parecido a este teléfono siempre tiene el diseño antiguo pero es el procesador A15 Bionic es el mismo procesador del iPhone 13 y iPhone 13 Pro Max vamos a empezar a abrirlo, vamos a abrir las dos linitas que nos trae aquí ya estos dispositivos de la parte del iPhone 13 ya traen lo que son estas linitas que todo el momento de abrirlo vas a ver que son fáciles de abrirlo abrimos acá, son dos linitas que trae al igual que los Airpods 3 de igual manera y aquí lo abrimos, ahí puedes ver una vez abierto, simplemente lo que tienes que hacer es abrirlo por acá y ahí tenemos el dispositivo ahí se puede ver, es un color blanco, color como luz estrella igual parecido al color del Apple Watch, ahí lo puedes observar y si te fijas es un diseño muy parecido al iPhone 8 y iPhone SE de segunda generación ahí se puede observar de alguna manera si tú lo quieres sacar por acá vas a ver que aquí tenemos el dispositivo es el mismo color del Apple Watch, ahí se mira porque es de aluminio ambos si tienes un Apple Watch, luz estrella y tienes este dispositivo te va a acumular bastante bien la luz se puede ver de esta manera y por acá tenemos el dispositivo si te fijas trae el botón Home y pues obviamente los víciles cuando lo encendamos vas a ver ahí los víciles en el nylon es por de frente y por detrás son dos tipos de nylon así como traía el iPhone 6, ¿te acuerdas? en el 2014 solo que ahí se trae ya como que la marca de la huella te aparece acá el botón de Power el botón de mínimo, máximo y el botón de silenciar el timbre entonces aquí vamos a encenderlo vamos a encenderlo esperamos y ahí está entonces si te fijas acá es una pantalla de 4,7 pulgadas es bastante, bastante pequeña de igual forma si estás acostumbrado a los iPhone 13 Pro por ejemplo vas a ver de que este dispositivo es bastante pequeño y lo puedes observar, viene aquí los víciles vamos a darle acá en iniciar vamos a poner aquí en español ya después de configurar el dispositivo simplemente damos en empezar y acá tenemos el nuevo iPhone SE vamos a irnos a la configuración vamos a irnos a general información y nos trae 15.4 la versión estable que es la 19.241 actualmente ya tenemos la 15.4.1 que mejora mucho la batería y bueno aquí ya tenemos ya el dispositivo simplemente ya está para su uso realmente no trae muchas cosas recientes simplemente es el procesador y su cámara y la cámara realmente es muy buena aquí pues puedes ver vamos a ver aquí al usar la aplicación ahí puedes ver por ejemplo el video realmente se mira bastante bueno o sea no se mira nada mal ahí puedes observar se mira muy bonito la calidad de cámara ahí puedes ver se ve muy buena en comparación con el iPhone 8 por ejemplo es una cámara bastante mejorada y el procesador obviamente bastante potente solo que aquí pues tienes que acostumbrarte a a sacar desde acá el centro de control y por acá las notificaciones no es como el iPhone 13 que sacas de acá el centro de control y por acá el centro de notificaciones pero realmente está bastante bonito vamos a hacer unas pruebas con el dispositivo y pues ahí les voy a contar más por tu vida por aquí también tenemos el cable y tenemos los stickers nada más esto tenemos por acá y también tenemos el pincito para la tarjeta SIM y pues prácticamente eso nos trae por acá tenemos el case torras que de hecho se lo vamos a colocar y aquí lo puedes ver simplemente lo vamos a sacar y acá tenemos el case mira se mira bastante bonito es un case totalmente transparente te lo puedes observar y este case es anti amarillento o sea que en el tiempo no se te va a poner amarillo realmente voy a lucir bastante el color del nuevo iPhone SE de tercera generación que es un color blanco estrella bien bien bonito pues prácticamente amigos eso es todo el video de hoy espero que te haya gustado espero que te haya servido si es así no olvides dejar tu like y suscribirte al canal hasta la próxima amigos un abrazo a todos bye bye chicos chau Gracias por ver el video.